El kiosco. La Iglesia Católica respaldaba las declaraciones hechas hace unos días por el todavía embajador de Estados Unidos en nuestro país, Ken Salazar, sobre que la estrategia de atender las causas que originan la violencia no estaban funcionando, según él. Pero ya recordemos que Ken Salazar un día dice una cosa, otro día dice otra. Lo que vemos en realidad sucede es que se está quitando la máscara y Ken Salazar coincide con estas visiones rancias de conservadores de antaño en Estados Unidos que quieren injerencismo en nuestro país, particularmente con el tema de la seguridad, meter su cuchara en México. Con eso coincide Ken Salazar. Y bueno, muchos medios están diciendo en Estados Unidos respaldan a Ken Salazar, en la Iglesia Católica también respaldan a Ken Salazar. Eso no fue lo que sucedió y la presidenta lo aclaró el día de hoy, Arlene. Es importante mencionar porque por un lado está el machismo que está existiendo en este discurso donde ya lo mencionábamos. La presidenta en este momento es la doctora Claudia Sheinbaum. No tienen por qué hablar de un presidente que ya no está en funciones. Y ayer yo les comentaba que León piensa que todos son de su condición porque están acostumbrados a que los presidentes de derecha estén todavía vigentes, incluso haciendo el ridículo en la vida pública de nuestro país. No aceptan que realmente pueda existir un presidente que mantenga firme su palabra. Y medios de comunicación como Reforma sacan en primera plana esto, que por un lado es intervencionismo por parte de Estados Unidos hacia la política mexicana y por otro lado es el no respeto al Estado laico que está teniendo la Iglesia hacia la forma de gobierno. Vamos a escuchar cómo lo menciona la presidenta. Por cierto, el día de ayer vi que salieron notas de que el Departamento de Estado estuvo de acuerdo con la declaración del embajador de Estados Unidos. Lo que dice el vocero es que tiene que haber coordinación y en eso estamos totalmente de acuerdo. Ni siquiera hace una valoración de la política de seguridad como lo hizo el embajador. El embajador Salazar fue muy claro en que ciertamente aún hay trabajo importante por hacer. La cooperación en seguridad entre Estados Unidos y México sigue siendo una máxima prioridad para nosotros. Estamos enfocados en profundizar nuestra cooperación con la administración de la presidenta Sheinbaum para hacer que las comunidades y en última hora las personas de ambos lados de la frontera se sientan seguras. No tengo nada más que opinar en relación con los comentarios del embajador de Estados Unidos. Eso fue lo que dijo el vocero del departamento. Ahí la aclaración de lo que se dijo en la Casa Blanca no fue que dijera el embajador, nuestro embajador en México tiene la razón. Lo que se habló en la Casa Blanca, es decir, aún se tiene que trabajar más. Cosa en la que está de acuerdo México. México se ha pronunciado en favor de la cooperación, no de la subordinación. Y, pues bueno, en la Casa Blanca se dijo, hay trabajo que hacer de manera conjunta y no diciendo que en Salazar tiene razón. Eso no sucedió, pero medios de comunicación como Reforma les gusta torcer la realidad y dar a entender otra cosa. Arlene, hoy también en la conferencia matutina se habló del paquete económico 2025 que este viernes estará presentando la Secretaría de Hacienda. Y se dieron mensajes muy importantes. Una, que será un paquete económico que garantice la austeridad en el gobierno, es decir, que no haya lujos, que no haya derroche, que no hayan funcionarios cobrando medio millón de pesos al mes como sucedía durante gobiernos pasados, particularmente en el Infonavit. Compeña que se cobran medio millón de pesos al mes el funcionario, el titular del Infonavit, eso ya no va a suceder, va a haber austeridad republicana en el gobierno para que se fortalezcan instituciones como Pemex, se fortalezca instituciones como la CFE, se garantice la soberanía energética, se garantice también impulsar la soberanía alimentaria, pero sobre todo favorecer a los que menos tienen, como a través de programas sociales. Es un paquete económico muy importante, tal vez quizás el más importante de las administraciones de la transformación, porque este será el primero que presenta la presidenta Claudia Sheinbaum, la continuidad, la transformación continua, hay continuación con cambio y tiene que garantizarse que lo que se viene construyendo crezca aún más, Arlene. Y sumando que además se van a tomar en cuenta en el presupuesto las propuestas de la presidenta Claudia Sheinbaum, por ejemplo en la Secretaría de Mujeres, que es histórica, una secretaría nunca antes vista, también la Agencia Digital de Investigación Pública, la ADIP y muchos otros temas más, donde vamos a estar viendo un cambio y una innovación que va a existir por parte del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum. Vamos a escuchar cómo se presenta. Se presenta hoy el paquete económico, está por presentarlo el secretario Rogelio Ramírez de la O, es un paquete muy sólido, vienen cambios importantes en la manera de distribución del presupuesto, se reduce el déficit y eso implica también un esfuerzo mayor de todo el gobierno de austeridad republicana. Eso no implica afectar la operación del país, ni mucho menos, ni del gobierno, pero así algunos ajustes. Obviamente se garantizan los programas de bienestar, inversiones públicas y se hace una reorientación. Y al fortalecer Pemex también, y Comisión Federal de Electricidad tiene buenas finanzas, al fortalecer Pemex también vamos a fortalecer toda la economía del país. La economía de México está sólida, está fuerte y vamos a salir adelante el próximo año. La presidenta en su momento también habla, reitera que la mayoría del pueblo de México está de acuerdo con este nuevo modelo económico, el humanismo mexicano, que es apoyar a todos, pero con prioridad los más desfavorecidos, los pobres. Por el bien de todos, primero los pobres. Y hablando de temas económicos, también se habló de la calificadora Moody's, quien el día de ayer cambió la calificación para nuestro país. Pasó de estable a negativa. Pero solo recordar que calificadoras económicas como Moody's, como Standard & Poor's, durante el periodo neoliberal, durante el periodo del saqueo a nuestro país, cuando se llevó a la quiebra Pemex, pues no veían que habría datos negativos en nuestro país. Incluso aplaudían el modelo económico neoliberal, cuando se favorecía a unos cuantos y se desprotegía a la mayoría de la población. No es la primera vez que Moody's, durante los gobiernos de la transformación, pasó casi todos los años del gobierno del expresidente López Obrador, cambiaban su calificación. Y, pues bueno, esto quedó atrás. Recordemos que antes las calificadoras, organizaciones como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, era quien dictaba la política económica en nuestro país. Eso ocurrió durante el periodo neoliberal y aplaudían la privatización de organismos públicos, aplaudieron la privatización de la banca en nuestro país, cuando se remató Banamex y nada más se llevó a la quiebra con quien ganó Banamex. En fin, eso aplaudían las calificadoras. Calificadoras, ahora que hay un modelo humanista que busca beneficiar primero a los de abajo, para que de abajo se distribuya la economía, pues ahora lo ven mal. Solo recordar que durante la pandemia también decía, a México le va a ir pésimo, y pues México se mantuvo estable en su economía y se fortaleció. Y hubo una crisis mundial, pero México estuvo a flote y salió adelante y vamos saliendo adelante. La presidenta habla precisamente de Moody's, que ahora dice que nos va a ir mal. Así lo comentó. No sé por qué hay un supuestamente debilitamiento institucional. Tendrían que dar más argumentos o pruebas para ello. Muchas veces estas calificadoras pues están orientadas a evaluar a partir de un modelo económico. Ese es, digamos, como fueron construidas, más allá de criticar o no a una calificadora. Ese es el modelo con el cual califica. Y todos sabemos que a partir de 2018 el modelo económico en nuestro país cambió. Es un modelo basado en la austeridad republicana, en la economía moral, en reorientar presupuesto para programas sociales, para derechos e inversión pública. Entonces, muchas veces estas evaluaciones tienen este sesgo original. De todas maneras, como bien dices, la calificación no cambia. Y lo que no suena lógico, suena metálico. Y es interesante porque, pues qué curioso que antes los mismos que ahora critican, no criticaban. Y hablando de modelos económicos, la presidenta Claudia Sheinbaum habla del modelo económico humanista mexicano que cambia completamente la forma en la que el neoliberalismo había conducido las riendas económicas del país que tanto empobrecieron al pueblo de México, donde se beneficiaban unos cuantos y los servicios estaban sólo a disposición de quienes pudieran pagarlos, donde se creaban negocios a costa de los derechos de las personas. Esto busca ser diferente y así se presentó. Y cambió el modelo económico. Entonces, esta idea de que todo era el mercado y nada el Estado quedó atrás, aunque todavía algunos lo defiendan. Entonces, esta idea de que el pobre es pobre porque no trabaja y no por un sistema que empobreció a muchísimas familias mexicanas quedó en el pasado. Entonces, hoy se construye, a partir de la llegada del presidente López Obrador, un nuevo modelo económico. ¿Qué parte de que la economía hay que impulsar la de abajo hacia arriba? Yo pongo este símil de que es como un árbol, porque la teoría esta de que si riegas arriba va a gotear abajo, se demostró que es falsa. Entonces, para que un árbol crezca, pues hay que regar abajo. Es lo mismo. Para que la economía mexicana florezca, pues hay que regar desde abajo. Y desde abajo quiere decir prosperidad compartida y quiere decir la máxima de por el bien de todos y de todas, primero las y los pobres. Al haber recurso económico, al potenciarse la economía interna, les fue mejor incluso a muchos arriba. Porque cuando hay recursos, pues se compra más. Y eso, por supuesto, potencia la economía. Y es que no hay que perder de vista que justamente desde el extranjero, a través de organismos como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, se dictaba la política económica y se impulsaba las reformas estructurales. ¿Quién estuvo detrás de las reformas estructurales durante el gobierno de Enrique Peña Nieto? Hablamos de la reforma energética, aquella reforma con la que se privatizó parcialmente Petróleos Mexicanos. Pues precisamente los organismos internacionales neoliberales que aplaudían ese tipo de gobiernos en nuestro país. Ahora que ellos ya no están en el gobierno, pues dicen, no le va a ir bien a México. Eso dicen ellos. Y también, pues bueno, ¿cuáles son los indicadores de que le ha ido bien a México en los últimos años con este nuevo modelo económico humanismo mexicano? Pues algunos indicadores. Hay récord en creación de empleo. Récord de incremento de salario como no se había visto en 30 años. La moneda mexicana, el peso, se ha fortalecido frente al dólar como nunca se había visto. Sigue siendo, a pesar de que ha ganado terreno en los últimos meses, el dólar sigue siendo una de las monedas más fortalecidas en el mundo frente al dólar. Y también, pues bueno, otro indicador económico es el bienestar que registran las familias, que se ha medido en diversas ocasiones. Bueno, a par de ello, otro récord importante es que hay inversión extranjera como nunca en el país. A pesar de que la oposición y los críticos al gobierno dicen, se están ahuyentando a los empresarios con la reforma al Poder Judicial, la inversión extranjera en nuestro país nunca se había visto de esta manera con la creación de polos de desarrollo. Y en 2025 va a haber una cartera de inversión extranjera importante. Va a continuar la inversión extranjera en nuestro país, lo cual significa creación de empleos. La presidenta Claude Sheinbaum destaca precisamente la inversión extranjera que habrá para el próximo año. Y así lo comento. A todos los inversionistas estamos haciendo un trabajo muy importante con el secretario de Economía, el secretario de Hacienda, todo el gabinete económico. Hay muchísimas inversiones para México. En el 2025 hay un portafolio de inversiones, se está trabajando con empresarios, empresarias mexicanas, de Estados Unidos particularmente, para seguir aumentando estas inversiones en nuestro país. Y como saben, las inversiones para nosotros tienen que generar no sólo el número de inversión extranjera directa, sino bienestar para las y los mexicanos.